Bueno, Greg Burke, el vocero del Vaticano, negó que el Papa Francisco tenga previsto participar en los foros llamados de paz convocados por el virtual presidente electo de México, Andrés Manuel López Obrador. Con esto quedan desmentidas las declaraciones de la coordinadora del proceso de pacificación del próximo gobierno mexicano, Loretta Ortiz. Ella indicó el fin de semana que el pontífice católico participaría en dichos foros para buscar la paz en el país y definir una posible ley de amnistía. Tras la aclaración del Vaticano, Loretta Ortiz aceptó que cometió un error por un asunto de ansiedad al asegurar que el Papa Francisco participaría en el primer foro de reconciliación nacional convocado por Andrés Manuel López Obrador. Señaló que la propuesta al Papa solo fue de manera informal y subrayó que nunca hubo una confirmación oficial. Doña Loretta, no sea ansiosa. Imagen Noticias con Paco Sea, lunes a viernes 5.50 AM. Participa en Imagen Televisión.